La Plaza Valle de Atemaja fue el sitio donde Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia de Zapopan, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, dio inicio a su campaña y se comprometió a mejorar los salarios de los policías, así como las cámaras del C5, para que los zapopanos se sientan seguros y tranquilos al salir a las calles. Durante el primer trienio vamos a aumentarles a 23 mil pesos el salario de los policías, porque necesitamos que estemos seguras y seguros, a partir también de una inversión de más de 300 millones de pesos en el C5, más convenios con la sociedad, para que podamos tener un sistema de cámaras que realmente nos dé inteligencia y nos permita resolver los grandes problemas. En el evento, la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, se comprometió con Kumamoto a llevar gobiernos honestos y transparentes, para juntos honrar los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.